Bienvenidos a Diseñando Recursos de Ayuda, parte 2. ¿Qué recursos necesito? En esta segunda parte de nuestro video, además de haber trabajado con nuestras ayudas generales en el primer video, vamos a estar trabajando con ayudas específicas, tales como apoyos, andamios y extensiones. Recordemos que las ayudas específicas se dan para los estudiantes que de algún otro modo están teniendo algún problema en nuestra materia. ¿Pero cómo se dan estas ayudas? Los recursos específicos o esas ayudas específicas, tales como los apoyos, van a permitir que los estudiantes practiquen toda la tarea sin necesidad de que paren mucho o sin necesidad de que se vean obstaculizados. Estos apoyos usualmente se dan de manera general. Esos apoyos pueden ser modelos, ejemplos, tutoriales de cómo hacer la tarea o incluso las mismas instrucciones invertidas. ¿No te ha pasado que estás en clase y algún estudiante te pregunta 10 y hasta 15 veces qué es lo que debes hacer? Es siempre importante tener, por ejemplo, las instrucciones invertidas de una manera visible. Es importante tener las instrucciones de una manera visual y accesible, ya sea de una manera híbrida o ya sea de una manera física dentro del salón de clase. Otro tipo de recursos específicos son los andamios. Y así como su nombre lo dice, lo que hacemos es escalafonar cada una de las instrucciones, los ejercicios o las actividades. Estos andamios van a permitir que nuestros estudiantes practiquen alguna parte específica de la tarea. Si tus estudiantes tienen problemas de lectura, algún problema de aprendizaje, algún problema de atención, es mejor que flexibilicemos un poco la actividad para que tu estudiante pueda lograrlo. Algo muy importante acerca de estos andamios es que en algún momento deben desaparecer, porque definitivamente no pueden depender de ellos siempre durante la actividad o durante tu clase. Es bueno que sepan que pueden lograrlo, pero que también pueden hacerlo solos, de manera independiente en algún momento de la clase. Y finalmente vamos con las extensiones. Las extensiones van a ampliar la capacidad de nuestros estudiantes para profundizar el aprendizaje de un tema o una habilidad. Estos pueden ser ejercicios de metacognición incluidos dentro de los criterios, los cuales van a hacer que los estudiantes reflexionen acerca de lo que han hecho. Extensión no significa poner más trabajo en clase, sino que al contrario, que los estudiantes reflexionen sobre lo que ya han hecho y vean de qué manera pueden hacerlo mucho mejor. Recuerda que ahora es tiempo de que pienses en tus estudiantes. ¿Requerirás todas las ayudas dentro de tu plan de clase? Y esta fue Recursos de Ayuda General y Específica Parte 2. ¡Vamos a practicar!